Hola, muy buenas a todos, soy Genjito, aquí estamos de nuevo, en un nuevo directo de 7daytoday, capítulo 27 ya, vale, la horda está llegada, para los de Twitch, hola de nuevo, y nada, se ha puesto a llover, tío, se ha puesto a llover, me voy para la casita, que tengo allí cositas que hacer, vale, voy a ver si está todo quemándose bien, y está todo en orden, ok, Venga, yo me voy para la casa ya, ya tengo, pero mira, las gafas de Nair, tío, parece que no a vuelo, pero es así un, un acierto, ¿no? Sí, hombre, las gafas de Nair siempre, ¿sabes? Sí, porque ya te digo, me van a ahorrar 3 puntos cuando tenga que hacerlo de, el tema del helipuéstero, el helipuéstero, a ver, 20 de monedas, ¿Aquí qué más iba? El de esto, me faltan cosas, me faltan cosas aquí, ¿qué me falta a mí ahí? Creo que nada, ¿no? Ah, el antibiótico, me faltan antibióticos, tío, no llevo antibióticos encima, tío, ah, sí, están aquí, vale, perfecto, pues ahora sí, pues ahora sí me puedo ir, ahora sí me voy, ahora sí me voy para la casa, abuelo. Ahora sí me voy para la casita, me ha puesto a llover aquí en la nieve. Bueno, las gafas de Nair no se ha podido comprar tampoco. Pistola de clavos se puede hacer ya, que ya tengo la receta. Hay que matar gallinas con pistola de clavos. Pues compártela a la misión para cuando la haga que nos llevemos los puntos todos. Igual que la de la fiesta de los ciervos, ¿te acuerdas? Que eso compartí yo. Eso cuando matemos los ciervos, los cinco, yo he matado dos, cuando matemos los cinco, nos dará también unos puntillos por ahí. Vale, ahí la compartió el abuelo, en misiones, de esto, y la subimos. Pero vamos, que ahora mismo no voy a poner, lo que pasa es que la voy a dejar marcada, ¿vale? Ahora mismo... A lo mejor hay que volver a marcar la edad de la fiesta de ciervos, ¿no? Sí, porque si no, se borra a lo mejor, ¿no? ¿Tú la tienes todavía, abuelo? Entonces no se borra, vale, perfecto. Bueno, me voy para la casita. No voy a gastar una cantidad de gasolina que no voy a dar. Ahora tengo que pillar otros diez mil, ¿verdad? Por aquí, leyenda, para el norte. Hay una carretera ahí, abuelo. Por eso. Aquí. Tú tomas los atajos, ¿no? Aquí está la carretera. A ver qué me queda para el siguiente nivel. Bueno, bueno, aquí, en verdad, tengo algún nivel por aquí que yo vea. No, tío. Creo que subí el nivel para el helicóptero ya, abuelo. Ya lo siguiente, para el pasado esta horda, tenemos que tener el helicóptero antes de la siguiente. De esta, no, de la siguiente, ¿me entiendes? Eso ya tenemos que tenerlo sí o sí. Una gallina, gallina. Lo que pasa es que la pistola de clavo que te haga es de level 1, tío. No vale un duro. ¿Dónde está la carretera, tío? Tenemos aquí una carretera aquí a la derecha. Otra vez estamos aquí a la derecha y ya tenemos otras carreteras. ¿Es por aquí? Sí. Se camina. Tengo que pedir una misión. ¡Epa! ¡No derrapes, leyenda! Vale, aquí está el vendedor, ¿no? Esta tía irá para allá. Sí, sí, tío. Esto va al norte, ¿eh? Nos tenemos que ver aquí, pero... Sí, ya. Nos tenemos que ver un poquito aquí a la derecha. Aquí. Aquí está el vendedor. Vamos a ver las misiones que tiene. Ha pasado un día, así que puede tener cositas aquí. Barrita de salud, ¿no? Rompecranios tampoco. ¿Lata de comida para gatos no era? No, para perros. La de para gatos no hace receta. No hay nada que valga la pena. A ver. Para venderle no tengo nada. Y este le hemos mirado, ¿no? Y no tenía nada especial, ¿no? Norte, ¿no? Ah, sí, pero yo creo que me emparecáis para acá, abuelo. Este no tiene nada. Es para acá, por esto. Pues nada, vamos a cogerle una misión. A ver. Esta. Esta es... Utilis Waterworld. Este lo hemos visto. Eh... Este. Utilis Waterworld 1. El otro era Utilis Waterworld 1 también, ¿no, abuelo? Sí. Utilis Waterworld 1. Fábrica del agua. A ver, aquí tiene uno de cuatro. Esta es... Storclotting 2. La tienda de... ¿De ropa? Y... Shure 1. La que acabamos de hacer ahora. Pues la de... La glutin, esta. La glutin. Es la mejor. La Storclotting. Es la más fácil de hacer. Es la que más rápido se hace. Y así a ver si termino ya con la tierra, tío. Me lo doy a la caza a soltar. Que tengo que soltar todo esto. Uh, gasolina. Cuidado. Gasolina no voy a... Yo llevo 50%. Vamos, me lo acabo de recordar que tengo que coger 50.000 de gasolina ahora mismo, ¿eh? Ahora es que ya la comí, lo sí. Digo el 50.000, 10.000. Vamos a mirar lo primero, los hornos. Este parado. Este parado. Este. Lo dejamos quemando, que le quedan siete minutos. Y a este le quedan ocho. También que queme. Vale. Voy a meter aquí, 3.000 de piedra. Pues esto, ya que dices que aquí. Tenemos una paradita aquí. Vamos primero a esto, yo que ya no. Ahí, eso. Es que es aquí a la izquierdita, tío. Ahora se tiene que coger aquí a la izquierda. Joder, pues hay que subir la montaña. Ahí. Y ahora aquí quemaré. El plomo este. Vamos a rodearla. Y el bien. Y el bien. Y aquí tengo más plomo. Lo vamos a quemar ahora también. ¿Y qué más tengo por aquí? Nada más. Pues ahí, que se vaya quemando. Siete segundos. Nada más que se rompa. El hierro este. También lo paro. Aquí hay hierro, 10.000. Aquí hay hierro, 10.000. Y aquí hay hierro, 9.000. Que queme piedra. Y que queme piedra. Vale, voy a meter aquí. Un poquito. Ahora voy a meter aquí un poquito. Media horita. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Ostras. Casi me salió yo contra ti. Ahí, 60 minutos. Pero no había nada, tío. No había hecho rebotar la foto por atrás. No había nada de nada. Al pasar, sexto, ¿no? Antes me ha pasado a mí. Por el camino, guillo. Resto, resto. Un cambio de sexto. Vale, venga. A ver, acometemos aquí comida. Comida. Comida podría. Esto para que el abuelo se enrolle y haga lo que sea. El hueso a útiles. Útiles. Esto, 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 esto. Para aquí, en aderezo. Por aquí. Vale, a útiles. Vale, ahora. Ropa. Ropa, metemos las gafas de nerf. Y ahora. Antes de arm. Aquí la derecita ya. Esto. Esto. Munición. Esto, esto. Vamos a poner otro de estos de balas. Vale. Cemento. Aquí en cemento. Cemento. Vaso vacío. Aquí vamos a meter... Esto lo vamos a quitar de aquí. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto. Y vamos a meter los elisires y eso allí. Aquí. Elisires. Cemento. Pobre, que quería hacerlo con el rato. Cemento. 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 Pues aquí ponemos esto, 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 esto. Esto y esto. Ahí. Ahora, su sería aquí. A ver si es que aquí ya. Su sería aquí. Bueno, vamos a traer esta un poquito por aquí, ¿no? Su sería y misiones. No veo la que tenemos de misiones. No, no, yo la tengo marcada. Amor de ropa. La tengo marcada aquí más antes de donde yo estoy. Estos son de armas todas, ¿no? Sí, son todas de armas. Bien. Y ahora me falta a la moto. Bueno, aquí van los vendedores. El hormigo. Este cemento que se me ha olvidado ponerlo aquí. La madera. Ah. Hilo eléctrico. Hombre, una ciudad nueva. Eléctrico. Aquí. Vale. Ahora gasolina. Ya ha pillado una poca. Vamos a pillar este estar. Que no está tan poco. Vale. Este cómo va. Quemando. Y este. Quemando. Me voy. Voy a soltar esto en la moto. Me falta agua. Vale. Aquí a la E. Aquí. Y ponemos gasolina en la moto. Y el resto lo guardamos. Bien. Y ahora lo otro eran las balas. Ahí un estar de balas. Y de aquí comemos diez mil. Y traemos comida. De como esto. Y traigo sunwaves de estos. Perdónate. Vale. Poete. Tareco militar nivel uno. No. Que pena. Me cojo cinco sunwaves. Y el dinerito lo suelto aquí. Tenemos de dinero una burrada. Tenemos veinte. Cien. Ciento y pico más lo que ya veis ustedes. Ciento treinta o ciento cuarenta mil monedas. Tenemos. Tareco. Joder. Vaya miseria. Vaya miseria. De vendedor. Hombre. Latas de comida para perros. Sí. Puntas de bala. Le bebo una. Le bebo dos. Suelto los vasos ahí. Esto ahí. Y me como. A ver cuándo falta. Esto da diez. Yo le como de esto. Un par de ellos. Una. Abrele la caja, abuelo. Y otra. Y le ponemos esto aquí. Esto ahí. ¿Se puede abrir la caja? Que es poco lo gastúa, ¿no? O llega. Latón. Plomo y hierro. Vale. Me voy. Que yo voy a... Ah, bueno, espérate. La pistola de clavo. Para que se vaya a la armadura. Vale. Aquí hay cuatro armaduras, ¿vale? Que hace falta que las pongáis después, ¿eh? Que las he hecho para que las pongáis. Los mods. Mod de armadura. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Esto es índice de vinculaje más uno. Índice de vinculaje más dos. Vale. Vale. Los bolsillos por dos también puedo hacer. Puedo hacer bolsillos por dos y pistola de clavo. A cero. Vale. Resorte. Esto. Resorte. Cinta de embalar. A cero. A cero. ¿Y qué más era? Y eléctrico. Un hordo leyenda. Eléctrico. Sí. Aquí atrás estoy yo. Hacen falta eléctrico, ¿eh? Parte eléctrica, ¿eh? Seguimos necesitando parte eléctrica. Mecánicas, perdón. Mecánicas. Piezas mecánicas necesitamos. Vamos a ver qué es lo que iba a hacer yo. Pistolas de clavo, ¿vale? Pistolas de clavo. Vamos a hacer una y dos porque son de level uno. Y después bolsillos de level de dos. A ver, bolsillos. A ver. Bolsillos de dos para armadura. Ah, piel y hilo. Me falta. Piel y hilo. Hilo y piel. ¿Qué hacemos? ¿Otro vendedor? No hay mal. Bolsillos. Bolsillos. Vale. Vale, voy a hacer cuatro que se vayan haciendo y ahí se quedan haciendo. No, eso no es. Pueblo de desierto, ¿eh? Se llama solo dos y ahí te es el otro. ¿Esto es lo que es? Sí, ya no quiero que ni más, ¿eh? Solo tenemos seis de esa militar, tío. Qué mierda, tío. Hasta con lo que sale gasolina ya. Es un problemón eso, ¿eh? Trapo. 55 me da por estar. Me da, cabrón. Y como te digo, eléctrico hay que seguir pillando, ¿eh? Lo que pasa es que yo guardé, por lo que he visto, guardé. Pero hay, hay. Hay bastante, hay bastante. Hay 1500. Pingotes. Vale. Los cinco de esos para guardar. Y esto ya se está haciendo. Me voy por la misión. Esto aquí. Ah, hay comida, bebida, esto, balas. Esto lo vamos a reparar. Esto, reparar. Y esto lo dejamos ahí. Vale, me voy. Misión. ¿Dónde es la misión? Que no la veo. Mata pollo. ¿Qué mata pollo? Ah, que no le he pillado a la misión, hombre. Nivel 4, limpia, mata pollo. A uno no le doy, porque había puesto la de la tuya a la del mata pollo. Digo yo, mata pollo. Eso que mierda, misión, ¿eh? Y el 4, mata pollo, convertidos en tiranosaurios rex, ¿no? Que te atacarán por la noche y te devorarán. Mata pollo, ¿eh? 1.700 metros. Pues nada, pues para allá voy. Vamos contigo. Si queréis. Venga, compartido, vamos. A ver a dónde estáis ustedes. 2 kilómetros. Estáis a 2 kilómetros 400 de mí. A ver dónde estáis ustedes. Vale, este Cracaboo un momentillo. Yo los conseguí gratos de que hay aquí, tío. Este Cracaboo, a ver que yo lo vea. Este Cracaboo ya se puede borrar. Eliminar. Vale. ¿Dónde estáis ustedes? Estáis... ¿A dónde estáis? ¡Oh! Pero estáis arriba del todo. Que va a estar leísimos, abuelo. ¿Y estos coches? Ufff. El bus que limpia este está en un sitio nuevo, ¿eh? En un sitio nuevísimo. ¡Nuevísimo! A ver, voy para abajo. Pero no os queda muy lejos, ¿no? Os queda, pues... A... A 3 kilómetros y medio. Claro. Porque yo sigo yendo para allá. No ve que más lejos de ustedes. Un ozo. Espérate, lo voy a atropellar. ¿Y si pedimos tú y yo una misión, le oyendo? ¡Hostia! Lo he atropellado, pero no ve. A ver, se ha quedado parado la moto, ¿eh? Sí, pedí usted una misión del máximo nivel. Que tú ya conoces cuáles son. Las clothing, las shoes, las... Ya las conoce todas. Yo me voy a hacer esta, abuelo. Sí, está bien. Tira un motocito. Pero tú sin mí no sabes hacer misiones bien. Eso sí es verdad. Pero si queréis venir, ya sabéis. Tenéis que llegar aquí antes de que yo le dé la segunda vuelta. Aproveo que te estás alejando. Claro, me voy alejando. Voy al sur, totalmente al sur, abuelo. Claro. A 3 kilómetros y medio, más o menos. O 4 kilómetros de vosotros está la misión. Eso con un helicóptero es nada. Se llega en nada. Pero bueno, es terreno nuevo que voy a descubrir. Me viene bien, abuelo. ¡Uh! 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 ¡Ahí te voy, abuelo! Mira dónde es la misión, abuelo. ¡Uf! ¡Chungo! ¿Dónde es la misión, abuelo? ¡Uf! ¡Chungo, eh! ¡Uf! Esto se va a poner muy simpático. ¿Pedimos la misión? ¿Aquí la pedimos? ¿Aquí? ¿Aquí, genjito? Si la pedí ahí, después tenéis que entregarla ahí. Ah, vámonos para casa, porque yo estoy cargado a tope. Ahora yo estoy cargando. ¿Dónde la pedáis, donde la pedáis, tenéis que entregarla? Lo decí tú. Esto es como que te gustó. ¡Abrólo! ¡Abrólo! 270 metros. 260. 65. Vale, no me alejo. 62. 61. 60. Sigo sin alejarme. 52. No, no me estoy alejando bien. ¡Uh! Ahora sí me estoy alejando, tío. Tengo que buscar un desvío a la derecha. Hostia, tío. ¿Y ahora por dónde meto yo a la derecha? ¡Abrólo! A ver, te voy a decir por la otra carretera puedo. Porque es que no me fío de esta carretera nada, porque esta carretera... Este mundo antes tenía mina. Ahora no lo sé. No veo en el mundo que estoy, abuelo. Hay caja fuerte, ¿no? No. Es que no me atrevo a meterme por ahí, tío. Porque me va a reventar la moto. Porque ahí es procibo. Y ahora por aquí a ver si encuentro otro camino. Por aquí. Ah, mira, abuelo. Es que hay contra de... Oh, sí, 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 sí. Para aquí, para aquí. Esto es muy divertido. Ojo que viene un... Un tipo allí, ¿eh? 130 metros, 23, 25, 27, otra vez empieza a ampliarse, ahí está. Tiene que haber un camino, hombre, por aquí. Tiene que haber un camino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, pero tiene que haber... Voy a darle la vuelta, aunque sea. Tiene uno ahí, lo he visto, ¿no? Sí. Está muerta ya. Por aquí va a ser. Sí, por aquí. Seguro. Uf, creo que tú tengas que coger. Uf. Es que yo, cada vez que tú coges una y yo cojo tres. Ahora parece que te digo la cuenta. Todo lo que tienes que coger. ¿Qué es eso? Esto es uno que habrá aquí dentro, seguro. ¿Ves? ¿Qué hay aquí dentro? Por curiosidad. Lo que tiene aquí en el cocino. Una lavandería ahí, ahí. Ya estoy aquí. ¿Has visto dónde estoy, no? No, abuelo en el mapa, en el directo, ¿no? Ese me mató a mí. El... El... Esto que mira un crackabuz de los chicos, tío. De los antiguos, tío. De los dos, sí que lo matamos. Un crackabuz de los antiguos, tío. Un crackabuz de los antiguos, tío. Un crackabuz de los antiguos. Bueno, vamos a ver. Ya está, vale. Con sigilo. Déjamelo a mí con sigilo. Qué rápido, colega. Estoy ahí rapidísimo. No me he dado ni cuenta. Listo. El sigilo funciona, ¿eh, Gijito? Claro que funciona, hombre. No se gane. No se gane. Un montón de carne. No se gane. Mega-acto búrg. ¿Eh? Ropa, no lo podemos luchar mucho por ti. ¿Puedo hacer una misión aquí, a ver? Sí. Pero mira qué coche más divertido. El coche lo pongo. Nuevecito. Tengo de arriba, abuelo. Tengo de arriba y te he tenido una de arriba, ¿eh? La verdad es que es un poco crúter, caca. Es que le acabo. Hijo, puta. La esfera. Ah, no, no, la esfera. Me ha quitado 10 de vida, abuelo. Con la armadura. 10 de vida, abuelo. ¿Este cree que fue el digno? No, no, nada. No, nada. ¿Qué? Hay que ir a la armadura. ¿Qué? No, nada. Es que lo estoy tirando. ¡Eh! Esta es la rica, ¿eh? Adiós. Esos son duros. Esos sonidos. Esos sonidos. Esos sonidos. Deja morir. Esos sonidos. Esos sonidos. Esos sonidos. Ah, me ha vuelo Vámonos No me ha muerto mucho, tío, no Eh Tengo el campo ya de maíz Vale Vale, pues me voy ahora ¿Esto qué es? Hostia, un patíbulo, tío Un patíbulo, abuelo ¿Qué es un patíbulo? Donde cuelgan a la gente Ostras Eh, mira, y hay silla y todo para que se siente la gente a verlo, a ver Hijo de puta Vale, pues venga, me voy a la misión, que está aquí al lado del Krakow Eh Un aclutic como la otra, abuelo, pero está en En una zona de esta chunga Bueno, listo, ¿no? Sí Esto es lo que era Jack Lambert Después de tocar la misión, que es una putada Bueno, vamos por la base de descargas, ¿no? Yo te sigo Claro, que hay que buscar una carreterita, eh Semilla de... Vale, no hay cereales Quede muy triste esta por aquí No te debes juntar las piedras Ostia Cuidado, Waloy Cuidado, Waloy Aquí hay que hacer No hay No hay una La chima que este hueco no tenga como gps, eh, tío, que tú te sacas el mapa, ¿sabes? Sí, un apete chiquitito, más o menos esta vez contenta yendo, ¿sabes? Tiene que ir abriéndolo con tu momento. Lo planteas, ¿sabes? ¿Qué nos tenemos aquí, tío? Una semilla de calabaza. Eso es que esto es ropa, tío, y él no me voy a poner a poner ropa, tío. Voy a mirar a ver si hubiera algo militar, pero si no... El paso está cubriendo ropa como un low. Es carretera, tío. Aquí. Me da que aquí no va a ver nada. Me voy harta de buscar y aquí no va a ver nada. ¡Hostia! Esta es mejor que la mía. Sí. Me voy para la derecha, ¿eh, abuelo? Sí. Me voy para la derecha, ¿eh, abuelo? Me he hecho la gallina. Ya la he perdido. Vale. Bueno, pues mira. He encontrado algo mejor que lo que yo tenía. ¿De? De... Una chaqueta. ¿Eso cuánto vale? 44. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Nada, no me interesa. Unos zapatos rosta. No, yo roza nada más llevo las armas. Ajá. La ropa no. Uno, dos, tres. A ver, ¿hay algún feral? No, no hay ferales. A dormir. Y tú, ven para acá, amarillo. A dormir. La reparación. No es Klaus. Mira, esta también es buena. A ver. Siete, siete, nueve. Siete, nueve. Y esta es catorce, uno. Es que no vea, tío. Esto da una pena que no abriguen al calor, tío. Oso, siete. Y esta, seis, uno. Nada, tío. Esto es con agobio. Tienes que buscar en todos lados para que no te dé nada, tío. Un casco de level uno. Que esto no, esto es hierro. No me interesa tampoco. Y aquí nada. Mira aquí que hay... Armas. A ver si hubiera algo interesante. Cincuenta y cinco balas. Oye, pues mira que viene. A ver, el feral. No, no lo es. Vale. Piezas de armas. Y más piezas. Y más piezas. Hola, buenas tardes. ¿Qué quería usted? ¿Quería algo? No quiere comprar fuera de mi tienda. Si no quiere comprar fuera de mi tienda. Nada, aquí no hay nada que valga la pena, bueno. Vamos a ver. Aquí sí puede ser caída de mi tienda. ¿Esta es feral? Es feral. Es feral. Uh, ha caído. Ha caído el amarillo. Perfecto. Mozilla. Esa no vale nada. Y aquí no hay nada que valga la pena. Aquí hay agua sucia. Agua sucia. Agua sucia. Agua sucia. Agua sucia. Voy a tener que ir a soltar la moto, tío. Voy a soltar la moto, porque no me cabe nada. Agua sucia. Agua sucia. Y eso que la tengo que hacer después de otra vez más, eh? ¿Y esto qué es? Joder. Vamos a poner cosas no estaqueables. Por ejemplo, esto, esto. Oh, de tía. Esto de hecho es polvo. Claro, tía. Reparar. Reparar, guardamos ahí, guardamos ahí, guardamos, 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 gasolina, esto se lo echaréis, algo más, no, 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 esto es para comerlo, como fue terrible, no creo, ya está, ya ni más nada, esta fue atacada por un montón de zombies, 52 balas, llevo de más, vale, bien, 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 no te extrañes tú, es que no tendrás misión para esta, ¿no, tío? Yo creo que no, ¿qué haces? No tiene ni sótano, hay algunas casas que solo son prefadas, no tienen misión, no, es que esto no es una casa, esto es ni, a mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la destruida, sí, sí, una casa destruida, quemada, a lo mejor, ¿no? Y de esas, ahí, ya te digo, de esas no son prefadas, esas son para lutearlas y punto, esa no tiene misión, tiene tres mierdas, es que estoy buscando a ver si encuentro ropa guapa o si encuentro alguna militar para ustedes, pero no encuentro nada, tío, es la puta tienda. La casa la tenemos aquí a un kilómetro. Pero hay que cruzar por la montaña. A ver, cerales, no. Estoy feliz tú cuando nos va a enviar. Nos va a entrar ya para la nieve, ¿eh? Agua sucia, el agua sucia. Muy bien, yo creo que me va a entrar por aquí un poquito y le está. Esto que es comida, ah, mira, un antibiótico. Y esto que hay, una zapatita de mujer. Vale, tranquilo y... Vale, pues aquí hay que, vamos a ver si puedo hacerlo un poquito con sigilo. A otro perguerro. Hostia, ¿quién me ha dado? Está bastante tranquilo ahí. A ver lo que viene por ahí. Una feral. No, vea, colega, ¿cómo le ha arrancado la cabeza, rata? Otra feral, dos ferales más. Espera que voy a ver a matar dos ferales. Muertos los tres. El suelo es un cabrón. Porque te atacamos tu vida. Esa que se muera, que malla. Muerte, que más podría. Vale, mientras miro yo por aquí. No se ha muerto, ¿no? No, mírala. Ahí tiene, otra vez te quemó. Que no, pues toma. A ver, te muero ahora. Vale, se acabó. Me ha parecido que hay algo ahí arriba. Un bate de nivel 6. Un bate de nivel 6, por si queréis alguno. Un bate de nivel 6. Los tengo de nivel 5 y leyenda también. Sí, pero yo voy... Ya mismo a veces me subo el punto que me falta y hago los de acero, de nivel 6. Los que yo llevo, pero de nivel 6. Por eso lo estoy esperando, no hacerlo. ¿Esto qué es? Comida para... Perros. Comida para perros, abuelo. ¿Esto te interesa a ti, no? Me dijiste. ¿Y comida para perros? Sí. Aquí ya nada. Esto del escritorio. Y esto es donde van a caer cosas, ¿no? ¿No? Vale. No, otra vez voy a tener que ir a la moto, joder, viejo. Claro, no tienes a la mula. Claro, no tengo a la abuela aquí. A la primera, abuelo. Vale, mira, una armadura de cuero. Esto no vale. Mira, una, ¿eh? Uy, una armadura militar de real. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Vale, a ver qué tengo aquí. Esto lo puedo despedazar. Esto lo puedo tirar. Esto es de chili. No lo voy a comer. Esto es sopa, que me lo puedo comer, ¿no? No, lata de caldo, no. Las de pera, sí. Caldo no. Lata de pera, de gatos, y todo lo de pollo. Y la de miso. ¿Sopa de pollo aquí? Aquí tengo una de cordero. Esta no. Vale, pues... El pantalón este, militar. Esto es tontería, lo despedazo. Esto de cuero, me lo llevo. Balita, esto. Esto de level 3 también me lo llevo. Once trapos. Esto lo puedo despedazar los dos. Y pillar este y este. Las balitas. Me faltaría la lanza. Que esta es de pasta. Nada. Y esta lata la coge y pillo esto. Ya está. Perfecto. Ahora sí lo llevo todo. Todo. Ahora tengo que ir a soltarlo. Y ahora hacer la misión. Que no es nada lo de los, ¿vale? Que no es nada lo de los y lo llevaba en la mano, ¿vale? Lo llevaba colgando. Vale, a ver. Esto, el bate de level 6, el de esto. ¿Qué más puedo soltar? Bueno, pero esto lo voy a reparar antes. Para no soltarlo sin reparar. Y ya después nada más que tengo que... Vamos a soltar moho. Traemos esto y esto. Ah, reparamos. Reparamos. No tengo sitio. Joder. Pues ya tengo la cosa yo pillada. Hostia, no vea, colega. Cómo tengo que invertir aquí. Vale, vamos a ver que puedo soltar aquí. Ya soltar las balitas. La comida. Ah, esto de armas. Esto me voy a beber uno. Esto lo soltaremos ahí. El agua sucia, los cartuchos. Más comida. Es que hay que dar mucho tiempo a eso para romperse, tío. Bueno, pero puedo ir luteando mientras. Esto. Un analgésico, vale. Puedo ir luteando. Vamos. Vale, a ver. Esta es de level 4. Ahora sí van a salir ferales. Este no es feral. Y el que viene detrás tampoco. No son ferales. No. Y no. Vale, bien. Venga, cae ya lo que tengáis que caer. Tú. No ve la hostia. Ya la ha matado. Joder, menuda hostia la ha dado. Bueno, nada, para lutear la estantería. Una lata de mierda. Nada. 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 Otra lata de miel. 17 segundos. Voy a esperar un momento porque es que no puedo hasta que a nadie. Y la otra tres minutos. Bueno, bueno, tiene tela también, ¿sabes? ¿De qué es? Vale, pues vamos a... A romper eso. Y ahora sí vamos a romper eso. Vale. Eso que es una guarda, vale. Balitas. Más balitas. Se puede ser que esté a esperar. No lo es. Una capucha de la ventre. Esto no vale para nada. ¿De qué es de cuero? Es de cuero. Se puede vender. Vamos a dejarla. Y esto que es una estantería registrada con cuatro de papel. No te digas. Ahí, me atiraron ya y hay que ya os vean. Voy a recolectar al... Mira, mira cómo está el bosque. Un fuertecillo. Mira cómo está el fuertecillo. Aquí arriba no me puede subir. A ver. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo te han hecho? No hay nada. Sí, ya la gola. Algo sucia. Ah, no. Vale, ahora al otro lado. Vista, qué montón de setas. Eh. Qué pie. Qué pie. Tienes desierto y montando a los deberes, ¿verdad? Sí. Es donde está la OE. No hay en otro lado. No está en el general de desierto. Antes estaba en todos los terrenos. Vale, aquí tengo la misión. Esa. Un bolsito. Vale. Y bueno, y empieza lo simpático. Aquí pueden salirme ferales. Vamos a ver. Estamos liados. A ver. Hay ferales. Uy, 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 uy. Cuánto guiso ha salido ahí. Abuelo. Hay ferales. Hay una que viene. Ven para acá, ven, ven No, no pude más A la sin líder y ven tú sola Hija puta, viene detrás de la sin líder A ver Ahora Ya está Listo A la mierda Queda alguno por aquí todavía, ¿no? Se acabó Misión esa Sin daños Que reseñar Un sabalita Esos pesosos Esto aquí el tubo Pero es que se ha caído de arriba, ¿no? Sí, se supone que es una simulación Vale, pues nada A utilizar ganzúa Nur, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Nuri? Aquí estamos, liado Yo estoy con una tier 4 y esta gente está por ahí también Con una tier 3, creo No tengo ni idea Una de cuero Una de cuero Un cero Un cero De la De la Vamos Listo Ya está Me voy Me voy A ver que yo vea que tengo aquí Vale, a ver, vamos a ver Cosas que no veo La reclamación aquí es ella, ¿eh? Sí, eso hay dos o tres ¿Dónde los meto? En herramientas Y los meto también en los bolsillos Los bolsillos en ropa En mod En mod Vale, eso ahí Vamos a coger los kits de reparación ¿Dónde los llevo? Aquí Reparar Esto no merece mucha la pena Pero bueno, vamos a repararlo Reparar el mod Esto, reparar Esto es para vender, para vender Para vender, para vender Para la casa, para la casa Para la casa, para la casa, para la casa Esto me lo veo Esto lo reparo Esto es para vender Para vender, para vender Para vender No me quedé bien un tazo Esto es para reparar Esto es para reparar ¿Y esto cuánto dan? ¿Y esto cuánto dan? 155 Reparar también ¿Ya está? ¿Cuánto dan ahora? 210 Está bien Y ya todo lo demás para la casa, ¿no? Sí Perfecto Pues vámonos Para la casita A ver que yo vea el mapa Me he tenido que dar una vuelta Muy tonta Pero es que no me fío No sé yo si esto explota, ¿no? Esto no Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Y ahora por aquí Eso es Y ahora a la derecha Y listo ¡Perfecto! Muy bien, muy bien, Nuri ¿Dónde me voy? Con tu familia en tu casa Y nos vamos ya para el vendedor Que son las 5 de la tarde Día 27 Queda un día para la horda Y lo dejaremos para el siguiente vídeo Claro, bueno Todavía tenemos una horita De vídeo Hemos subido antes ya dos Así que ya el siguiente vídeo Haremos la horda Uy, el barraco Espérate ¿Voy herido? ¿No voy herido? ¿Por qué me atacas, cabrón? Mira No me toques Las pelotas Un rechazo de la horda Ya le atropello Vale Por aquí para arriba Sí, yo creo que esa Hostia A ver Por aquí, ¿no? Dice A mí aún no me ha explotado Ninguna bomba Pero Creo que la han quitado Bueno, y de eso Yo encima llevo la deza Que cuando las pizos No explotan Pero a lo mejor En la moto Un perro Oye, un perro son puntos Tío A ver Si me agaso Le hago más daño No, esto Como está 413 puntos Vámonos Pues sí Posiblemente Igual lo han quitado No lo sé La verdad es que Era una porquería Que no podían ni andar Por ahí Estaba todo lleno Minas ¿Quién se había dedicado Minas a eso, tío? ¿A qué? Hay una zona Se llama el Wayland Que era Una zona muy mala Y estaba lleno de minas Y tú ibas con la moto Y te iban explotando Las minas, ¿vale? Pero dice Nur Que cree que la han quitado Yo creo que En un alfa Ya no estaba Lo que no sé Y la han vuelto A poner O no Es que lo tengo Mira, todo esto es nuevo Todo esto es sitio nuevo, tío Lo voy a abrir Y ya lo tengo abierto Y yo creo que esta carretera Comunica con esta de aquí A ver Sí, efectivamente Vale, pues me meto por esta Y después para arriba Y listo Ya está Perfecto Voy para adelante Voy para adelante Bueno, pues Pues no sé Lo que me quedan De Tier 4 Pero posiblemente Una O dos No sé No tengo ni idea Lo que pasa es que esta Estaba bien lejos, ¿eh? La ya puta Era nueva ¿Estáis por ahí Por la casa ya, o qué? Sí Estamos aquí en la casa Vale, pues si eso Uy Me he confundido Si eso ahora Con una Tier 4 Si es la última Y la hacemos Porque tengo un resfriado Aquí ya Sí, estas son Bueno Vaya Bueno Yo hemos hecho también Una hora También está bien ¿No? Ya, ¿no, abuelo? Yo puedo seguir Si quieres A ver Que yo vea Bueno Vamos a ver Voy a ir al vendedor Que tengo que venderle Es que hasta el día 28 Que es la horda Queda un día Y... Y... ¿Qué hora? Son dos horas y media De juego todavía El canario que se la ha roto El ordenador Está... A ver si la regla Hola, osito No veo el mosqueo que ha pillado Porque he pasado por al lado Vale Seguimos por aquí Para adelante A 450 metros Ya va Ya estoy aquí al lado Ya estoy aquí al lado Voy a hacer irme a hacer la cama Tía Está poco colocado Mario, tío Si está sungo Tampoco está Yo pasa que ahora mismo No me molesta el brazo Yo, tal vez En el momento Me molesta el corto Pasa que ya La verdad es que sí Que estoy un poquitillo Cansaete Vale Ya hemos llegado al vendedor Zoom Esta es la punta americana Todavía me falta No es para hablar Torreta robótica de nivel 4 Que me dan 545 Vamos a ponerla Hostia, he terminado el volumen El nivel 4 He terminado el nivel 4 Y me dan combate urbano Dice No tiene penalización de resistencia Al moverse Y reduce el ruido de movimiento Fabrica botas de sigilo militares Que no tienen penalización de resistencia Hostia Tan buena esa, eh Y modificador de conectores de amortiguadores Avanzado Para el ruido Menos 8 de ruido, eh El ruido me da un poco igual Bueno, pues ¿Qué significa esto? Que he terminado La tier 4, abuelo Tier 4 Termina Esa no Tier 4 termina Esto no lo he reparado ¿Dónde está? Aquí 616 Vale Vale, pues ya El leyenda salió Sí, yo me salí de la cama Vale, perfecto Perfecto, rata Ya mañana Otro ratito Ay Yo ahora voy a Uy, uy, uy Un brazo He tirado Y no veo el brazo Lo ve, ya tengo que esperar un día Para que me dé tier 5 O irme a otro vendedor Pero paso de ir a otro vendedor Porque si no después tiene que ir A darle el vendedor Y como mañana Hace ya el respawn, ¿no? A ver Mañana 28 o 5 Ya esperamos la horda Haré alguna misión O prepararemos la base Un poquitito Para la horda Pondremos un poquito más de acero Por aquí y por allí Ahora que tenemos bastante Y ya está, tío Bueno, se velo Yo te veo Venga, hasta mañana, rata Venga, adiós No me queda mucho Así que este nivel Lo vamos a dejar nosotros también, abuelo Porque yo estoy Un poquillo irregular, ¿sabes? Estoy cansaete Y no me fío del brazo Una silla o una abuelo viene No, bueno, le da a ninguno Muerta ¿Vendrá? Chillar chilló, ¿eh? Sí, pero no ha venido ninguno No viene ninguno No Vale Pues voy a coger las cosas a la moto Que no son pocas No tengo De todo en la moto No, la comida no Y ya está ¿No? Este libro me lo puedo leer Y me llevo esto Bansúa Bala Comida Bebeda Agua Me falta Nada Nada Ya está todo No ve de bala Que traigo, rata He conseguido un pilón de bala esta vez Eso está bien Vale Bala Vamos a soltar Ropa Y armadura Nada Munición Ahí Vale Ahora Aquí Paloma Para funición Vale Ropa Y armadura Has visto que es soborzo de dos Por si no tenía, abuelo A ver ¿En dónde se puede poner? ¿En todas las armaduras? Sí Entonces En el casquete Ya llego En la coraza Llevo En los guantes con parches Llevo de tres Aquí también llevo Y en las botas también llevo Llevo en todas Pues ya está De dos Ahora ya tendrían Cuando se pueda hacer de tres Pues pondremos de tres, abuelo Ahí te he puesto algo de comida esa de perro Bien, bien, bien A ver si puedo hacer ya alguno Y ahora inútiles Hay diez Puedo hacer Dos No, cinco Jógalo Nunca va a estar de mal abuelo Son dos latas por cada uno La Ruperta no se ve ahí, ¿eh? La Ruperta la vas a tener que poner A lo alto de cualquier cosita Vamos a ver Eléctrico Munición Material para munición Una semilla de calabaza Bien, bien La voy a plantar ahora mismo Fuentes de armas Útil Voy a poner más botiquí en el resto Y madera Que era aquí Vale Voy a soltar Ahí Y voy a mirar Que me falta en la moto Que creo que es nada Nada Pongo eso ahí Vale Subo para arriba Pongo algo Miro los hornos Miro los hornos De como No sé Pero una de estas ¿Esto cuánto da? 50 No, bueno Vale Vale Voy a mirar los hornos Se ha parado Perfecto Perfecto Está quemando piedra Y le quedan 7 minutos Perfecto Y esto ya no está quemando nada Y le quedaban 3 minutos 26.000 de piedra Tiene esto ya la rata Wow Esto ya 30.000 de piedra Vale Ya no quema más Lo máximo es 30.000 Abuelo Lo máximo que quema De cualquier material Es 30.000 Joder Ya me parece bastante O sea Que este horno ya Tiene 26.000 Tiene que hacer el stall Este tiene el stall De piedra lleno Este tiene el stall Y este tiene 19.000 O sea que tenemos Para hacer incremento Porque no está escrito Pues ya está Abuelo Listo Listo, listo Las pistolas de clavo ¿Las has pillado, no? ¿Las has visto, no? No Están aquí en herramientas Eso dos Dos pistolas de clavo Sí, tú No pillo yo otra Sí, pero eso es para Para cuando Para cuando Parezca una gallina Para tú Tú las matas Yo eso es para reparar Es lo mejor Porque Repara tú rápido, ¿eh? Eso es para cuando Se ahorda Eso es lo que hay que llevar En vez de El martillo ¿Entiendes? Ajá Y esto de level 1 Es que los trinquetes De level 1 Es que no valen para nada Y la Esta de Es que esta no me va a poner Buenas al Yo no sé por qué Esta pala es tan buena, tío 19 Tiene un daño especial Esta pala, tío Porque esta es de acero Y tiene 17 Y esta es de acero Y tiene 22 Y esta tiene 19 Sin mod Y esta llena de mod Tiene 22 Esta pala Tiene algo de especial ¿Y cuál es la de acero? Es de acero De level 1 Pero es que la de level 2 De acero Tiene menos Estad que la del 1 Es por algo Porque esta espada Tiene algo raro Lo ves Esta tiene 209 De durabilidad Y esta tiene Tiene 302 Es que no sé Por qué esta pala Está tan cheta, tío Esto hay que tener Clavos, claro ¿Para qué, abuelo? Para la Esta de clavos Sí, tienes que cargarla Con clavos Y coge yo la cargue con 100 La carga con los que le quepan No sé los que le caben, abuelo No sé los que le caben Vale, vale Pues ya está Vamos a una miradilla A la A la estructura Que esta le pusimos Una de estas de acero Y Y esta habría que reforzarla Pero Para la sorbeta Bala Y cartucho Vale, cartucho habría que traer Pero bueno, ahora mismo Y esto voy a mirarla también A ver cómo está La estructura está perfecta Toda, tío ¿Qué quiere que te diga? La estructura está toda perfecta Yo lo que pasa es que Como No salte ahí No me quedo en el filo Pero la estructura está toda perfecta Y preparada para la gordo ¿No? La escopeta ahí apuntando Qué temor Qué temor Vale Vale Pues venga, para abajo Cerramos Aquí están las cámaras Estoy haciendo un poquito de comida Los motores Tiene gasolina No tiene suficiente combustible Pero no te dice la cantidad Ah, sí, está aquí 993 de gasolina Ya he visto 60 vatios Ya está 60 vatios Podríamos Esto es capaz 300 vatios Esta puede llevar Pues ya ves 4 Son a 20 vatios Por ejemplo Puede llevar 10 15 torretas Puede llevar Cada motor de este ¡Ostras! 15 torretas Cada motor Y eso es Es una locura Es una locura Vamos Esto pone dos dezas Y esto de acero Está todo hecho Todo perfecto Todo arregladito Todo nuevo Todo hasta donde tiene que estar Le daremos un retoque mañana Por ahí Por las caras Por Pero esto está todo perfecto Preparado Porque por aquí no pueden Estas puertas Las hice de acero también Esta y aquella Y por aquí no pueden Tampoco Se rompen No pueden No pueden Porque ellos intentan romper aquí Cuando intentan romper aquí Se caen Bien, bien, bien Mira ahí Tengo que poner un poquito de acero Lo de todo esto De aquí lo voy a hacer de acero Y la segunda fila también Todo eso de ahí También de acero Lo haremos Todo eso Que es donde caen las bombas Y eso que te dije Lo haré de placa Ajá Pasa que claro Eso de placa Hay que darle caña Y espero que lo voy a hacer Ya que estoy Abuelo A ver Voy a pillar un poquito de acero Mientras yo hago la comida Muy bien Y voy a hacer eso Que nunca falte de comer Bueno, la comida tenemos No es La que no está escrito Vale, el acero Vamos a pillar esto Vamos a pillar la herramienta Que sería la pistola de claro Vamos a pillar una milla de hormigón Y un poquillo de arquitrán Por si acaso De arquitrán no De adoquín, coño Y de madera también Y me llevo la pistola Y la pongo aquí Por el pesillo Vale, ahora vengo Esto es lo que quiero romper Hasta que no voy a 7000 Joder 7000 Pero es que quiero hacer una cosita Porque se nos queda muchas veces La granada Tazkai Y voy a hacer un truquillo aquí Para que no se queden atascados Le tengo que hacer un pico de acero ya también a ti Las dos tier Las dos tier Abuelo ¿A qué le estás dando? A ver, voy a ir preparando esto ¿Qué sería? O sea, te voy a poner una estructura de hierro Vale, a ver Entonces ahora aquí A ver si se puede hacer la que yo quiero Que creo que sí Esta Ahí Esa es la que yo digo ¿Entiende? Entonces esto Hacemos así Ahí Esperamos que se seque Vamos a romper esto Mientras ¿Entiende? Entonces ya ahí Cuando la tire No se va a quedar atascada ahí ¿Me entiendes? Es para que no se quede atascada ahí Tío La granada Espérate que te estoy dando aquí Ya no me canso ni con la de acero Abuelo Bueno, sí me canso Pero no mucho Tiene 7.000 más 5.000 del hormigón Y ya no me canso esta habría que hacerla de acero la puerta puerta de acero puerta de almacén tendría que hacer una y dos una y dos puertas de almacén vale, a ver puertas de almacén mecánicas y resortes y puertas de almacén una aquí y puertas de almacén una ahí perfecto, que se vaya haciendo vale 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 ahora aquí perfecto y ahora ahí ahí y ahora ahí perfecto y ahora esta de aquí vale 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 dale en la roma doy can se que lo hicimos vale a ver aun c no no lo ve abuelo esas cuatro ya está y ahora espérate que me voy a arreglar esto estas dos estas dos este hay que reportarlo no es cual abuelo este de aquí este este nuevo que ha salido doblado que ha salido a fin pero que es igual que este este igual que este abuelo ellas de acero pero el de abajo los de abajo hay que esperar que se sequen hay que esperar que se sequen algunos porque tienen rejilla y los otros están por la forma de por la forma de la que es la que se coloca así el de la forma que se colocan abuelo este es color de aluminio y este es color de cobre y si esto de aquí dice tú esto en el suelo es color de aluminio sí sí pero igual eso es pero porque el brillo del sol abuelo realmente son iguales del mismo tier este está la rejilla es de abajo sí y ahora vale una ya mejorada vamos a mejorar el frontantero todo el frontal mejorado abuelo enterico bueno ya está la comida hecha ya está ahí totalmente mejorado ahí, faltan nada más que las dos de ahí arriba sufren también estas, ¿no? vale, y ya lo que quedaría que mejora es el hormigón en lo de arriba esto ya estaría completo, habrá que esperar a que se seque eso y ahora hay dos puertas, abuelo, que se están haciendo, se han hecho ya hay que romper estas puertas, abuelo, las dos aquella de atrás tuya también vale, pillamos la puerta una y pillamos la otra pillamos esto, ponemos esto, esto aquí ¿dónde está? aquí y ahora la ponemos, no, la vamos a poner que ocupe, así, ahí entonces esta, la mejoramos, una abierta y esta vamos a ayudar a romperla vale, a ver, abuelo, que la ponga y ahora la mejoro ahí está, puertón ya tiene ahí puertones ahora sí ya ves, y ahora lo que quería hacer era, a ver estructura esto de aquí, que es de hierro, bien ponerla aquí y hace así aquí aquí hay una y hay otra por si viene un buitre por lo que pueda pasar quién sabe listo y ahora ya lo que me falta nada más que es el hormigón de arriba ¿quieres darle un poco o qué? no, no, dale, dale estoy aquí con la comida la pena es que no se pueda esto mejorar a cero la escalera muy bien pues queda exactamente un día para la orla bien vamos a seguir enderezando esto pero te voy a poner estas de acero ya que estoy y ahora estas de aquí me vengo aquí arriba y hago todo lo que pueda el hormigón y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y los zombies? ¿Por qué siempre vienen por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto tiene que ir... ¿Por qué? Y la herramienta esta... ¿Por qué? Lo usará entero de acero... Y una vez que esté eso de acero... Le ponemos las placas... Para que tenga otra protección más de acero... ¿Entiendes? Porque todo lo que haga además ya son salas... ¿Y qué efectivas? No, hombre... Y arriba porque puse las camas... Porque yo arriba no me hubiera gustado no hacer nada... Pero bueno... Pero bueno... Y ya está... 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 A ver A ver, espérate Bueno, voy a probar una cosa Voy a probar una cosa Voy a probar una cosa No hay una repisa Estuve buscando y no encontré nada ¿Y esto qué te parece? Ah, eso sí, claro Ahí lo tienes Hombre, molaba aquí Porque esta es la entrada al infierno Te suena, hombre Está chula Está chula Bueno, venga, vamos a dejarlo, abuelo Sí, señor Mira la comida, a ver si llega A ver, espérate la mía Que voy a cambiar esto por Voy a cambiar esta por la que teníamos Que eran esta misma Y ya guardarla aquí en estructura Que después se me olvida Ahí ¿El qué? ¿En comida? No, tío Mira, 122 en el valor nutritivo Colegas Y esto, 50 Y esto, 50 122 Y el pastel de pastor Es este, ¿no? No, pero solo se hace con guisantes 64 Pero el pastel de pastor ¿Cuál es? Este, ¿no? No, ¿cuál es el pastel de pastor? No, 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 no Solo hay uno Este, pastel de pastor 104 Pero el espagueti tiene 122 centímetros de salud Eso es la leche Este es el mío El espagueti 122 de comida No, wea De brutalidad Y tú tienes ¿Cuánto tienes de comida? Yo tengo de vida 152 ¿Y eso es la comida? Sí, también Es comida Parte de la comida A ver, espérate Lo voy a mirar Yo En estadística Curación Dale que es con médica Dale que es con Movilidad Fuerzas Salto Capitá de carga 100 Comida 152 Tengo 130 De 152 Ahora mismo Pero tengo 152 Sí, es lo mismo Y el agua igual Hemos matado ya He muerto dos veces Una Y ahora estamos En el game stay Osentioso Yo creo que mañana Con el tema De los dezo del abuelo ¿Dónde ha puesto los elicires? Abuelo ¿Has visto dónde te he puesto La caja los elicires, no? Aquí Elicires etos Mira, elicires etos Lo he puesto Ponemos esto aquí Extrato de testosterona Elicires etos Y los bocados de portaleza Claro dezo Como hay tantas cosas De medicina Pues lo suyo es allí Ah, bueno ¿Tenemos mucho o qué? Cinco Ocho 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 elicires Ya ves tú Tiene cuatro minutos Esto es para la horda Abuelo Sí, sí Es para la horda Es para la horda Tomas dos en la horda Y te da el doble Sí, porque la horda Dura más de cuatro minutos Pero bueno No de eso nos cogemos Tres o cuatro cada uno Y ya está Pues venga abuelo Vamos a dejarlo aquí Ok Ahora vengo Abuelito Ve haciendo lo que quiera Ahora vengo Bueno, ya me voy Bueno, gente Pues muchas gracias a todos, tío Ya está Una hora y media de directo, ¿vale? Ya mañana Seguramente haremos la horda Ok Mañana O a lo más tardar Pasado, ¿ok? Bueno, gente Muchas gracias Como siempre digo Nos vemos en el siguiente video O directito Con Genjito Venga Bye